¿Qué dices que te vas? Que me abandonas, prefieres separarte de mí Tú sabes que sin ti me es difícil, si me falta tu presencia moriré No matirme, mujer de mis ensueños, no mates la alegría que hay en mí Tú sabes que sin ti mejor la muerte, si me falta tu presencia moriré No me dejes partir de vida mía Tú me dices que te vas y eso me causa una herida, mi vida No me dejes partir de vida mía Si tú te vas, ¿qué pasará? ¿Quién me va a besar? ¿Quién me va a mimar? No me dejes partir de vida mía Te me vas sabiendo, que sin ti me iré muriendo No me dejes partir de vida mía Porque en mi alma eres la reina, y en mi mente tú lo miras Si te me vas, se me rompe el alma, me llevo a la tumba En la tumba Y en la tumba Y en el dulce de vida mía Y en el dulce de luz No me dejes partir de vida mía Mi corazón necesita ternura y no amargura No me dejes partir de vida mía La última noche que pasé contigo quisiera olvidarla pero no he podido Tu me dices que te vas Partir de vida mía y eso me causa amargura Partir de vida mía y si me parte el corazón me lleva al arco Partir de vida mía y si tú no estás no quiero la vida Partir de vida mía no me dejes partir de vida mía Partir de vida mía and la parte mía y si tú no estás no quiero la vida mía e si tú no estás no necesito Partir de vida mía y si tú no estás no necesito